El delegado provincial de la Consejería de Educación en Almería, Francisco Cara Rodríguez, ha informado en el transcurso de esta mañana del desarrollo del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, conocido también como el Plan Ola. La iniciativa, que cuenta en Almería con una inversión de 17,5 millones de euros, tiene como objetivo acometer la ampliación y modernización de 45 centros educativos de la provincia y con ello incentivar el empleo y la actividad económica. Un doble valor. Por una parte, una mejora tanto en la capacidad y la calidad de nuestra infraestructura educativa en Almería, como, y no menos importante, ayudar también a la creación de puestos de trabajo directos relacionados con un sector tan castigado como la construcción. Desde ese doble valor que contempla el plan... Rodríguez, el delegado provincial de la Consejería de Educación, ha destacado sobre el programa de actuaciones del Plan Ola que el dinamismo laboral que el mismo ofrece generará para la provincia más puestos de empleo.